Cada vez que estoy contigo Se me nubla la cabeza, estoy ansioso De tenerte toda entera Ese brillo en tu mirada Me sacude la tristeza, eres hermosa Más por dentro que por fuera Te quiero pedir una cosa Deseo que seas mi esposa Porque te amo Más allá de todo De uno y de todos los modos Y te respiro En cada uno de mis poros Porque te amo De uno y de todos los modos Bendito Dios Bendito Dios Por darme el privilegio De compartir contigo Un nuevo amanecer Alegre Desierto A veces lluvioso Pero sabes No me importa Porque te amo Porque te amo De uno y de todos los modos Cada día que amanece De rodillas pido a Dios que tú me quieras Más por dentro que por fuera Te quiero pedir una cosa Te quiero pedir una cosa En cada uno y de todos los modos En cada uno de mis poros Necesito que seas Que te quiero Necesito que seas Que te adoro Y que me gustaría Dormir a tu lado Despertar contigo Acariciarte todo Lo que está prohibido Necesito que seas Que te amo Necesito que seas Que me gustas Y que me gustaría Ser tuyo Por siempre Deber de tu fuente Empatarme de todo Muchas, muchas veces Necesito que sepas Que te amo Te quiero Te adoro Que tú eres Mi vida Mi cielo Y me gustas Pero demasiado Necesito que sepas Que muero De ganas De hacerte Que me hagas Por siempre De día Y de noche El amor El amor Soñado Necesito que sepas Que te amo Te quiero Te adoro Que tú eres Mi vida Mi cielo Y me gustas Pero demasiado Soñado Necesito que sepas Que muero De ganas De hacerte Y que me hagas Por siempre De día Y de noche El amor Soñado El amor Soñado El amor Soñado No siento las horas Cuando estoy con ti Me encanta Porque todo Lo es positivo Amo tus lunares Y tus cicatrices Dime en este tiempo Donde te metiste Que no te podía encontrar No sé si fue Dios O tal vez fue el destino Lo único que se Vamos por buen camino Estaré contigo Por todas las vidas Recordar quién eres Por si un día lo olvidas Porque haría eso Y no existieras Yo te inventaría Mismo corazón Y la misma sonrisa Eres mi razón Mi paz Mi sol Mi trigo Simplemente gracias Por estar conmigo Aquí están mis brazos Siéntete segura Que para tus miedos Yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios Yo le pedía No voy a defraudarte Solo en mi confía Y si miras para el cielo Y no hay estrellas No me culpes Pues te las merecías Y si no existieras Yo te inventaría Mismo corazón Y la misma sonrisa Eres mi razón Mi paz Mi sol Mi trigo Simplemente gracias Por estar conmigo Aquí están mis brazos Siéntete segura Que para tus miedos Yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios Yo le pedía No voy a defraudarte Solo en mi confía Y si miras para el cielo Y si miras para el cielo Y no hay estrellas No me culpes Pues te las merecías Te logramas para el cielo Y si miras para el cielo Y si miras para el cielo Música No me conoces aún, porque lo nuestro fue tan pasional Que no nos dimos la oportunidad de decir cosas y amor en tu verdad No me conoces aún, las emociones que te hice sentir Son solamente los días de abrir, nos quedan años de amor por vivir Ven a mi casa, abrázame, hazme el amor Pero esta vez con una mirada No te conozco, no me conoces a mí Sorpresas hay por vivir Música No me conoces aún, porque dejamos correr el reloj Entre caricias y haciendo el amor Sin conocernos un poco mejor No me conoces aún, porque nos amamos sin ganas de amar Y nos besamos por tan solo besar Vamos a darnos la oportunidad Ven a mi casa, abrázame, hazme el amor Pero esta vez con una mirada No te conozco, no me conoces a mí Sorpresas hay por vivir Ven a mi casa, abrázame, hazme el amor Pero esta vez con una mirada Pero esta vez con una mirada No te conozco, no me conoces a mí Sorpresas hay por vivir Música Música Es verdad, que existe el amor Es verdad, hoy lo he comprobado Es verdad, que cura los males Como también es verdad Que te amo como a nadie Música Es verdad, que mi vida es tu vida Es verdad, que me das alegría Que tu mundo es mi mundo Que mi ser es tu ser Música Hasta lo más profundo Música Porque me paso escribiendo tu nombre Por todos lados Siento maripositas por dentro Música Emocionado Emocionado Este amor que yo siento por ti Es demasiado Música En verdad, que no más que sentir Música Porque estoy enamorado Música Porque me paso escribiendo tu nombre Música Por todos lados Música Música Siento maripositas por dentro Música Emocionado Música Porque soy Enamorado Música 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 Con que tu me quieras Con que yo te quiera Es suficiente Es suficiente Es suficiente mi amor Música Que importa que digan Que importa que inventen Cosas que no son Música Música No saben que estamos Curados de envidias Curados de traición Música En lo más profundo En lo más profundo De nuestro corazón Música Medio de las cosas Que están inventando Para romper nuestro amor Música Sin saber que estamos Llenos de alegría Y lejos del dolor Música Y que este amor bonito No lo rompe nadie Que no sea Dios Y que este amor bonito No lo rompe nadie Que no sea Dios Música 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 Me rio de las cosas Que están inventando Para romper nuestro amor Sin saber que estamos Llenos de alegría Y lejos del dolor Música Y que este amor bonito No lo rompe nadie No lo rompe nadie Que no sea Dios Música Y que este amor bonito No lo rompe nadie Que no sea Dios Música Me rio de las cosas Que están inventando Para romper nuestro amor Sin saber que no Sin saber que no Sin saber que no Música 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 Creí Creí Que tu vida era mía Y que tu me querías Como yo te quiero a ti Canté La ilusión de mi anhelo Y hubo sol en mi cielo Y la alegría de vivir Y después Mi canción se hizo triste Lloré Cuando yo te perdí Creí Que tu vida era mi vida Y que tú me querías Como yo te quiero a ti Música Después Mi canción se hizo triste Música Creí Que tu vida era mía Y que tú me querías Como yo te quiero a ti Como yo te quiero a ti Música Se ha desbordado Mi pecho de amor puro Ya ni dormido Dejo de pensar en ti Digo tu nombre Y yo no me doy cuenta Eres mi vida Eres mi vida Y yo no puedo estar sin ti Todos me dicen Que estoy enamorado Que algo me diste Que el mismo ya no soy Que me la paso Que me la paso Como huido de la mente Que me rompiste Las puertas del amor Y la verdad Que si estoy enamorado Veo corazones A todo alrededor Es que nacimos El uno para el otro Juntos hacemos Nuestro mundo de amor Música Decías que no Y hasta la tronquita alzabas Música Yo te he buscado Defectos Y no tienes De lo contrario Te sobra la belleza Cualquier lugar Contigo es paraíso Contigo a todo Le miro fortaleza Y la verdad Y la verdad Que si estoy enamorado Veo corazones A todo alrededor Es que nacimos El uno para el otro Juntos hacemos Nuestro mundo de amor Música Hace unos meses La conocí La conocí por feliz Sus ojos Su sonrisa Tienen No sé qué En unas horas Ya éramos buenos amigos Música 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 Es poco el tiempo Pero todo sabe de mí Música 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 Solo quiero estar contigo Y algún día estar sintiendo tus latidos Música Música Y es calibre cincuenta mi reina Música Música A que sabrán sus besos Música Me lo pregunto y un suspiro Música Aumenta mis latidos Y aunque nunca te he tocado Y aunque nunca te he besado Te amo tanto que parece Que te hice mía tantas veces Y aunque no nos conocemos Y aunque esto parezca cuento, solo quiero estar contigo Y algún día estar sintiendo tus latidos Música Porque mi vida es toda tuya Estoy contento la verdad, con tu franqueza al explicar Que llegué tarde a tu amor La vida es corta y al final sabrás Que si te quieren ya ganaste Si tu cariño se acabó, estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Ya de mi parte no hay rincón Porque mi vida es toda tuya Estoy consciente de lo que haces Pero mi vida es toda tuya La vida es corta y al final sabrás Que si te quieren ya ganaste Si tu cariño se acabó, estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Ya de mi parte no hay rincón Ya de mi parte no hay rincón Porque mi vida es toda tuya La vida es corta y al final sabrás Que si te quieren ya ganaste Que si te quieren ya ganaste Si tu cariño se acabó, estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Al fin que nunca comenzó Yo te regalaba todo Todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas Y te daba hasta mi vida Pero tú que me reclamas Pero tú que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú que me has dado Golpes en el corazón Yo te regalaba todo Hoy reñimos y te olvidas Salí mal con mis amigos Porque tú que me reclamas Porque tú no los querías Pero tú que me has dado Todo lo perdí por ti Pero tú que me has dado Solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida Golpeando mi corazón Yo te regalaba todo Con mi madre Con mi madre discutía Me quería abrir los ojos Perdóname madre mía Pero tú que me reclamas Pero tú que me has dado Golpes en el corazón Golpes en el corazón Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida Golpeando mi corazón Pero tú que me reclamas Pero tú que me has dado Falsas promesas Falsas promesas Falsas promesas de amor Pero tú que me has dado Golpes en el corazón Golpes en el corazón Golpeando mi corazón Golpeando mi corazón